Hoy estamos aquí concentrados muchos, muchos, muchos pueblos que han acudido a la convocatoria de la Marea Blanca de la Sierra Sur. Es una alegría enorme ver que hay tanta gente y tantos pueblos dispuestos a defender la sanidad pública. ¡Gracias, Pedrera! ¡Gracias, Herrera! ¡Marinalena, Elmata Redonda! ¡Vilena! ¡Casariche! ¡Estefa! ¡La Roda! ¡Lora de Estepa! ¡Pago la Cosa! ¡Por Coya! Y gracias también a todas las personas que están aquí apoyando esta lucha. Aquí estamos hoy llamando al Parlamento Andaluz para exigir que nos den una solución inmediata a lo que estamos sufriendo en la zona básica de Estepa. El Parlamento debe garantizar que todos los andaluces y andaluzas seamos iguales. Y eso no se está cumpliendo. El Estatuto de Autonomía, en su artículo 22, dice que los pacientes y usuarios del sistema andaluz de salud tendrán derecho a acceder a todas las prestaciones del sistema, aparte de otras cuestiones. Pero esta es la más básica. Hasta que suma esto, el defensor del pueblo andaluz, ha alertado en su informe de julio de 2023 de que la pérdida de derechos en materia de sanidad se ha vuelto crónica. Nos preguntamos con gran indignación qué está pasando. Incluso sentimos que nos están tomando el pelo. Porque lo que estamos viviendo en los últimos meses es inaceptable. No cumple la ley y pone nuestras vidas en riesgo. No cumple la ley y pone nuestras vidas en riesgo.